Regresamos, amigos, a este comienzo del programa con tres años de haber comenzado jugando pelotadura, celebrando en grande la llegada de primera hora. Y la celebramos también con Riqui, ahora con la llegada del gobernador de Puerto Rico, a quien le damos las gracias por estar aquí con el gobernador. De hecho, el gobernador ha estado en momentos importantes cuando comenzamos el programa diario el 7 de noviembre del 2011. Estuvo aquí con nosotros también. Tenemos que reconocer que cada vez que hemos tocado la puerta para que venga, ha estado con nosotros. Y le agradecemos porque, como discutíamos antes de las elecciones, es importante conversar con el pueblo. Sin duda alguna. Y aquí es el único sitio donde usted puede sentarse con calma a conversar con el pueblo. A nosotros sí te le dan dos minutos, dos minutos. Y le quieren sacar sangre. Y es extraordinario. Tienen que traer tazas de café y esas cosas con el logo. Pero poco a poco, poco a poco. Seguro, seguro. Y la verdad es que este background es extraordinario. Esas tres fotos que están aquí atrás. Esta vez. La del medio es la que le gusta. Gobernador, 100 días. 100 días. Para mucha gente parece que hagan como un año, dos años. Bueno, mira las caras. Usted me imagina como tres o cuatro. Ya las caras ya se reflejan. Es realmente como si fueran dos años o un año o todavía se siente... Como 104 días. Como 104 días. 104 días más o menos. ¿Ha sido más difícil de lo que usted esperaba o ha sido más o menos lo que usted ya había planificado? Bueno, nosotros llevamos un ritmo de cumplimiento un poco más rápido del que esperábamos. Lo que sí ha sido más difícil es el déficit. Los problemas de cash. El compromiso del gobierno anterior fue de 333 millones de dólares de déficit. Y así lo afirmaron. El déficit era de 2.2 billones. O sea, 2.200 millones. El presidente del banco vino. El presidente del banco. Y en ese sentido, pues, eso hace más difícil el cumplimiento de las promesas. Pero, de nuevo, como yo les decía antes, no puede haber excusa. Antes de entrar en todas las preguntas, 5 aciertos y 5 desaciertos en 100 días que usted pueda reconocer. 5 aciertos. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera para hacer las comparaciones, ¿verdad? Nosotros encontramos una universidad de Puerto Rico que los estudiantes tenían impuesto una cuota y a la que le habían quitado unas tierras. Pues, nosotros le quitamos la cuota a los estudiantes y le devolvimos las tierras a la universidad. El desempleo se está reduciendo. Lleva dos meses consecutivos reduciéndose. El crimen se está reduciendo. Ha sido continuo la reducción del crimen. Le hemos devuelto la autonomía al colegio de abogados. En cuanto a derechos de ambiente, hemos hecho más por el ambiente. Entonces, es un número que se puede buscar. Hemos protegido más tierra en Puerto Rico. En 100 días. De lo que hicieron todos los demás gobiernos en la historia de Puerto Rico juntos. Si habláramos de los derechos de inmigrantes, etcétera. ¿Y cinco otras piezas? ¿Cometiste el fallo? Yo creo que ha habido... Fallé en esto otro en 100 días. Yo creo que, por ejemplo, te puedo decir, hubo un problema de comunicación cuando se informó lo de las horas... Lo del pago de... Lo del pago de... Que le llaman de la enfermedad. De la enfermedad. El pago de la enfermedad. De esa forma. Que es el exceso de días de enfermedad. ¿Por qué? Porque el gobierno pasado estuvo tres años y medio sin pagarlo. La ley dice que se paga tan pronto el gobierno tiene dinero. Nosotros teníamos que pagarlo al 30 de marzo, pero no había los fondos. Y lo postergamos hasta el primero de... Hasta el 30 de junio. Entonces, cuando se comunicó, parecía que era que no lo íbamos a pagar. Entonces, pues hubo el traspié y en ese sentido, pues ahí tú tienes uno que fue un problema de comunicación. Igual, lo que pasa es que uno... Es fácil decirlo, y yo incluso prefiero pensarlo, que hubo un problema de comunicación porque, pues en realidad, las medidas que tomamos en cuanto a retiro para salvarle el retiro a los empleados públicos son medidas positivas. Pero son... La comunicación tuvo... Entonces, permitió que aquellos que querían persuadir a la gente de que eran medidas negativas, tuvieran espacio. Pero es que en realidad son asuntos bien complejos de explicar. Por decirte dos ejemplos. Emily. Se ha hablado, ¿verdad? Van a cuadrar el presupuesto y aproximadamente usted va a dar su mensaje de presupuesto. La pasada semana, Melba Costa, la secretaria de Hacienda, dijo que no iban a haber más impuestos a la clase asalariada ni a la clase trabajadora. Usted puede asegurar aquí que ante el déficit que tiene el gobierno en la situación, por ejemplo, en la autoridad de carreteras no se van a aumentar los peajes y se van a abrir impuestos a la gasolina. ¿Usted puede asegurar que entonces no viene más medicina amarga para esta clase media y asalariada? La medicina amarga era el gobierno anterior. Eso era lo de los despidos, etc. Me gusta también tomar eso como ejemplo. Nosotros empezamos nuestro gobierno con empleos. Ellos lo empezaron con despidos. Impuesto a la gasolina, cosas como esa, te aseguro que no va a suceder. No va a suceder. Eso no va a suceder. Eso te lo puedo agregar. Aumentan los peajes. Carretera está quebrada. No. Carretera tiene una deuda con el banco de 2 mil millones de dólares. No habrá aumento de los peajes. Tampoco. Y tampoco habrá extensión del Ibu a productos que no pagan. Eso tampoco. ¿Cuál? No está ahora en estos momentos contemplado. Pero Hacienda está trabajando en el presupuesto. Lo que sí yo te puedo decir es que eso de aumentar el Ibu, de poner el árbitro de gasolina, de esas cosas de los peajes, yo lo descarté. Hoy se hablaba de, hoy hablaba el senador José Rafael Nadal de eliminar el back to school. El Ibu del back to school. Para que la gente pueda, qué sé yo, que compraban otras cosas en vez de libros y este tipo de cosas. ¿Usted favorece este tipo de medidas o no? Mira, déjame hacer un poquito de historia. La respuesta es que yo no voy a eliminar esa ventana de oportunidad que tiene la gente para comprar cosas para la escuela. Pero déjame hacer un poquito de historia. Quizá Alex, estoy seguro que es Mili, pero Alex, recuerdo que lo había hablado con Alex en Noti 1 en aquella ocasión. El hacer un fin de semana sin Ibu o una semana sin Ibu surgió de una idea mía como secretario de DACO en la Cámara de Representantes, antes representante Georgina Barro que presidía la comisión en aquella ocasión. Luego él presenta el proyecto. Mi consejo en aquella ocasión era, que había que buscar cuál era el periodo de menos actividad económica en el año. Y ahí tú dabas un periodo sin Ibu para activar la economía. Así es que lo han hecho otras jurisdicciones de los Estados Unidos con éxito. El representante prefirió una medida un poco más electoral y decidió hacerlo antes del retorno a la escuela, con el resultado previsible, que es que la gente compra como quiera lo que iba a comprar, que son las cosas de la escuela, pero además compra cinco plasmas para luego revenderlos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted ve una persona comprando cinco, diez plasmas sin Ibu, en realidad es que tiene un negocio y que los va a revender a precio más barato, más barato que lo hubiese vendido si lo tenía que comprar con Ibu. ¿Ve? Y se crea este trastoque. Pero, en una circunstancia recesionaria, Puerto Rico no puede darse el lujo de quitarle esa ventana a la gente. Gobernador, usted habló de que uno de los logros dentro de esos 100 días es que ha bajado el desempleo. Cuando se da un efecto como ese que baja el desempleo, ¿se da con el mero cambio de una administración? ¿O son medidas que se tomaron en la pasada administración y que redundaron eventualmente en eso? Mira, el plantearlo de una forma o de otra, igual uno podría decir con el crimen. El otro día, uno de los posibles candidatos del otro partido decía que el crimen está bajando por su gestión. Son viajes de ego, egotrip, le dicen en la universidad. Yo no participo de esos egotrip. Para mí es un hecho, que está bajando el desempleo. Y alguien podría decir, ah, pero es que esas son medidas que tomó la pasada administración y yo podría decir, bueno, es que el ambiente de hacer negocios cambió de un ambiente de negativismo, de pesimismo, de ir contra la gente todo el tiempo, de anunciar despidos, a un ambiente de ley de empleos, incentivos, vamos a levantar la economía, positivo, no se vale el pesimismo, y eso ayuda a que la economía se mueva. Uno podría conjeturar. Y quizás un PNP va a decir, ah, eso lo hicieron el cuatro año pasado. Y un popular te va a decir, ah, no, eso es la obra de ahora. Lo cierto es que está bajando el desempleo. Lo cierto es que está bajando el crimen. Yo no, como sabes, no participo de esos tipos de egotrips. Lo cierto es que está bajando el desempleo. El súper, ¿qué vamos a hacer con el súper? Ya que estamos hablando de... Muy bien, yo quiero que se quede. Y es un tema que trabajo casi a diario. ¿Y qué hay que hacer este gobernador para que el hombre se quede? Pues mira... Al menos podemos hacer como una mancha o algo. No sé. O buscar a unos chavitos. Recaudar unos fondos por ahí. Sí, sí, sí. Mira, el asunto es el siguiente. Es un problema complejo en más de una faceta. Es un problema complejo en más de una faceta porque, por ejemplo, está su relación personal, ¿verdad? Su familia, que casi todavía fuera de Puerto Rico. A la misma vez, las circunstancias económicas. Yo, como gobernador, no estoy dispuesto a entrar en un contrato como el que entró el gobierno pasado, que incluso garantizaba, si el súper hubiese querido, que déjame decirlo, él no lo ejerce. Pero el gobierno pasado firmó un contrato que incluso le permitía reclamar el pago de Londres. De suerte que el superintendente ha tenido la interesa moral de no reclamarlo. Pero el gobierno de Fortunio y de Pierluisi, etc., le permitía hasta eso. Yo no voy a firmar un contrato como ese. Entonces, esta es una negociación que a veces es compleja. Número dos, para añadirle complejidad al asunto, está el tema de la demanda del gobierno federal, del Departamento de Justicia, de la Comisión de Derechos Civiles, del gobierno federal, a la policía de Puerto Rico. Ellos han afirmado en la corte que prefieren que quien maneje esta circunstancia con una demanda muy pesada contra la policía de Puerto Rico, y que tiene casi 400 ítems, la maneje el superintendente de Pesquera. Entonces tenemos dos asuntos. El crimen está bajando, que es lo que la gente quiere. Y tenemos una demanda muy pesada, y quienes nos están demandando, que es nada más y nada menos, la Comisión de Derechos Civiles, del Departamento de Justicia, prefieren que él sea el que maneje esa circunstancia de parte de Puerto Rico. Por esas dos circunstancias, nosotros tenemos la intención de que él se quede. Pero también hay algunos elementos en el contrato que tampoco lo satisface usted, en el contrato de que se firmó la pasada administración. Como el que mencionaba ahora. Sí, pero en realidad él no ha reclamado eso. O sea que eso no es un issue para él tampoco. Entonces, ¿dónde está el tranque? Porque me gustaría saber dónde está el tranque. Son asuntos que... Porque le hemos dado duro aquí, bueno, durante el tema. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Dónde está el tranque? ¿Que es que él, por allá, la familia, o usted no quiere darle los chavos que se ganan? ¿Dónde está? No, pues digo, obviamente, tenemos que llegar a un punto donde el gobierno de Puerto Rico pueda pagar un salario justo y además algo que sea razonable para él. Claro. Pero al fin y al cabo, de lo que se trata para mí, es de un asunto de resultados. El crimen está bajando. Las calles son cada vez más seguras. Yo no estoy conforme. Hay que hacer más. Pero el crimen está bajando y por eso yo quiero que se quede y voy a hacer todo lo posible porque se quede. Cuando regresemos, hablamos del estatus. Muy bien. Hay que hablar del estatus. Hay que hablar de Pien Luisa, de Enrique José Hijo, de Tomás Rivera Chávez. De Tomás Rivera Chávez. Están dando notas a usted, a ver qué notas a usted le das a ellos. Hay que hablar de la reforma legislativa. La reforma legislativa. ¿En qué quedó eso? La reforma legislativa. Venimos rápido. No se vayan. 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 ¡Gracias!